Pajarito loco, toca la flauta, sube a la rama, la fiesta es mañana. Loco, toca la flauta, sube a la rama, la fiesta es mañana. Toca la flauta, sube a la rama, la fiesta es mañana. Toca la flauta, sube a la rama, la fiesta es mañana. La fiesta es mañana. Pajarito loco, toca la flauta, sube a la rama, la fiesta es mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!